Pertinegros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA Pues muy bien, yo me esperaba, la verdad que menos he encajado muy bien, el grupo es un buen grupo, hay un muy buen feeling del equipo, estoy muy contento, me siento muy a gusto y todo muy bien. ¿Y qué temperas en el equipo? Pues bien, creo que hay un buen nivel, la Liga es una buena Liga, llevamos 11 victorias, creo que estamos bien en la clasificación y hay un buen equipo. ¿Y qué cosas te puede dar al equipo? Bueno, yo intentaré, sobre todo, dar mucha intensidad en defensa y intentar ir al máximo y después, bueno, yo puedo tirar de fuera, puedo jugar bloqueos. Bueno, soy un 2 que intento atrás, dejarme hacerlo lo máximo en intensidad y darle como un empuje al equipo para tener esa garra. Y después, en ataque, bueno, puedo, lo que decía. ¿Y quién o qué te convence con la Liga? Bueno, a la Liga tampoco. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, primero por las circunstancias del equipo, que necesitaban una escolta y tal, y después también por, conocí a Guille Corrales y a Carlos Toledo también. Y ellos también me han dicho que hay un buen equipo, que hay un buen entrenador, que hay un buen grupo y tal, y me han conocido bien. ¿Qué temas te encuentran? ¿Conocer a los sistemas centrales del grupo? No, bueno, los sistemas no son muy difíciles y yo creo que también es menos complicado para un jugador que es de España o que es nacional y tal, y para el problema del idioma, pues puede tener otro jugador extranjero adaptarse al grupo, así que yo creo que no tendré problema eso. ¿Y puede tener una estimación de qué media de minutos puedes jugar? No. ¿Vienes aquí a jugar, no? ¿Vienes aquí a jugar? Sí. ¿Vienes aquí a jugar? Sí, bueno. Sí, pero bueno, eso no depende de mí. Depende del entrenador y los minutos que me dé él, yo los intentaré aprovechar al máximo. ¿Y sobre Jeyda, en algún sentido del partido que tengo ahora? Si tienes algún minuto, Jeyda, ¿conoces algo? Bueno, hoy hemos hecho estos dos últimos días un poco de scouting y tal, y bueno, creo que son rivales para los últimos, pero tienen un buen equipo y en su campo creo que son rivales fuertes y será difícil sacar una victoria ahí. Pero bueno, yo creo que estamos capacitados de sobre para hacerlo. ¿Qué te ha dicho unos casi mil antes de venir para casa? Bueno, bueno, me ha deseado mucha suerte y que intente, bueno, que juegue mucho y a ver si puedo, bueno, si juego los minutos que pueda, pues aprovecharlos al máximo para intentar mejorar, igual que me había dicho estos tres meses entrenando y tal. ¿Vejas Chiqui Pong? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!